A continuación vamos a hablar de la que se ha liado en redes sociales con el positivo de Leo Messi, hablaremos de las burlas a Mbappé en el último entrenamiento del PSG y las últimas declaraciones de Mauricio Pochettino. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de las grandes estrellas del PSG. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver como decimos la que se ha liado con el positivo de Messi en redes sociales. Un sector de los fans más acérrimos de Leo Messi no se ha tomado nada bien que su ídolo haya dado positivo en un test de coronavirus. El astro argentino al igual que muchos futbolistas se sometió a la prueba antes de regresar a París donde debía retomar los entrenamientos después del parón navideño. El resultado fue positivo y Leo Messi asintomático guarda cuarentena en Argentina tal y como marcan los protocolos sanitarios. La controversia viene marcada por una fiesta privada que Messi celebró en su casa. Al evento acudió un DJ argentino llamado Fer Palacio. Él se fotografió con el astro argentino y compartió la imagen con sus seguidores en Instagram. Días después se conocía el positivo del futbolista y acusaban a Palacio de haber sido el portador del virus. Días antes de la fiesta en casa de Messi el DJ acudió a una gala donde se celebraban los Coscu Army Awards, un evento dirigido a youtubers e influencers. Allí se registraron varios positivos, aunque se desconoce si el brote se dio a conocer antes o después de la fiesta de Messi. El vínculo que unía el positivo del futbolista a la mencionada gala era Fer Palacio que acabó pagando los platos rotos. Los más radicales no dudaron en increpar al DJ con palabras malsonantes que se pudieron leer en el muro de comentarios. Fue tal la presión que Fer Palacio tuvo que someterse a un test para demostrar que no tenía el virus. Me acabo de levantar y me mandaron un montón de mensajes. Soy tendencia en Twitter porque Messi dio positivo de COVID y lo relacionan con que yo lo contagié. Me han dicho de todo por mensaje. Tengo muchos mensajes de muy mala onda. En fin, yo ayer me hice un estudio porque tengo que viajar a Uruguay y no tengo COVID. A todos los que me tiran a malas les mando un beso, escribió en Instagram con una captura de pantalla del resultado del test. Y es que aquí podéis ver el tuit de Fer Palacio en el que dice no contagia a Messi y aquí adjunta la prueba que se hizo del COVID. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Vamos ahora a hablar de Kylian Mbappé y las burlas que ha recibido el francés en el último entrenamiento del Paris Saint-Germain. Con la mirada puesta en el futuro y siendo ya jugador libre para firmar con cualquier club. Así llegó Kylian Mbappé al entrenamiento de este domingo. Sabido es el interés mayúsculo del Real Madrid en él de cara a la próxima temporada. Y el francés sigue en su actual club y terminará la temporada en París. El PSG es líder de la Ligue 1 y tiene un importante cruce de octavos de Champions League precisamente contra los blancos. El delantero galo acudió a la sesión de entrenamiento de este domingo y fue objeto de burlas y aplausos por parte de todos los compañeros allí presentes. El motivo fue muy simple. Llegó tarde al comienzo de los primeros ejercicios del entrenamiento. Y sus compañeros se le recibieron entre risas y bromas una imagen que llamó la atención y que no pasó inadvertida en redes sociales. Un Mbappé que se sigue ejercitando para encarar su próximo encuentro que será contra el Vans fuera de casa en los 16 avos de la Copa de Francia. En la ronda anterior los parisinos vencieron 0-3 al Zeignies con un doblete del 7. Y es que el futuro de Mbappé es cuestión de estado en el PSG y también se ha referido a ello su entrenador, el rosarino Mauricio Pochettino. Que espera que Kylian Mbappé pueda seguir muchos años en el club, aunque sabe que en un contrato hay dos partes. Lo dijo en referencia a su posible partida Real Madrid. Lo dijo así, las decisiones contractuales en el fútbol solo pueden afectar si uno no tiene la madurez suficiente. Kylian la tiene, dijo el argentino en la rueda de prensa tras el regreso de las vacaciones navideñas. Pochettino dijo que el PSG está al tanto de la situación sobre el contrato de Mbappé de 23 años que acaba el 30 de junio. Pero espera que ambos puedan seguir colaborando durante muchos años. Esperemos que este año Kylian siga teniendo el rendimiento que ha tenido y que la solución sea positiva para todos. Así lo añadió. El equipo parisino volvió este fin de semana como decimos a los entrenamientos. Y este lunes regresará a la competición en los 16 avos de final de la Copa de Francia. Pochettino aseguró que este partido es ahora su prioridad. Y que de momento no están pensando en febrero cuando se celebran los octavos de final de la Liga de Campeones. Donde el club se enfrentará al Real Madrid. El regreso a los entrenamientos este fin de semana se vio marcado por la ausencia de Leo Messi, Juan Bernat, Sergio Rico y Natan Vitumazala. Que han dado positivo en los test de coronavirus y no podrán volver a Francia de momento. Hasta que no de negativo en Argentina no podrá viajar a Francia. Así lo señaló Pochettino. Sobre el positivo de Messi. Para este 2022 Pochettino pidió salud para toda la familia del PSG. Y ganar cada partido, tener la posibilidad de ganar grandes cosas y competir de la mejor manera. Siendo auténticos, felices y disfrutando de lo que nos gusta. Así lo defendió Pochettino. Por su parte Neymar que se lastimó el tobillo en el partido contra San Etienne antes de las vacaciones. Seguirá sus cuidados en Brasil hasta el 9 de enero. Según indicó el club y su regreso a los entrenamientos será dentro de unas 3 semanas. Y vamos a hablar ahora de una anécdota relacionada con el futuro de Mbappé. Kylian sigue siendo uno de los temas del momento en el mundo del fútbol. Al no haber renovado con el PSG. El francés es libre como decimos de negociar con cualquier equipo. Desde este 1 de enero el Madrid figura como el gran candidato a conseguir el codiciado fichaje del Galo. Pero parece que esto no se producirá hasta el próximo verano. No obstante tendrá rivales, algunos inesperados. El Linares deportivo bromeó sobre el futuro de Mbappé en su cuenta de Twitter con un mensaje para Florentino Pérez. Quizá tu mayor problema no sea el PSG. La publicación se llenó de interacciones al instante. Muchos seguidores del cuadro andaluz y también muchos madridistas dejaron comentarios humorísticos sobre el tema. Y Mbappé acabó siendo tendencia en la red social. Y es que aquí podéis ver precisamente el tuit del Linares deportivo. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias. Y que por favor no os la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!